Estén atentos que ya he vuelto el superhéroe más crazy Con mi peli estoy mojando las bragas de todas las ladies Eres Spiderman pero no amazing, vamos baby En la batalla estás más muerto que la misma buena Stacy Hicieron que trabaje con todos los X-Men Que no vaya por mi cuenta y les ayude con el bien Les dije que se jodan y que prueben otra vez Tengo un trabajo entre mis manos y es matar a Spiderman Puedes quemarme y enredarme en tu red Pero no podrás matarme, ya se reveló mi jefe Mi novia es prostituta pero a mí me pone a cien, ey Pero prefiero eso a la zorra de Mary Jane Design my kick clap, my hip hop, so check it out this beat rap Menudo aburrimiento, pones música de orquesta Yo traigo su aquí estilo en cada fiesta Pues admite que la gente me prefiere y si no quieres, tira de esta Tu peli fue un éxito en el cinema Pero como Spiderman, no era así que pide más Normal que respires mal Mi tela de araña ya rodea tu cuello Ahora venga, cuenta un chiste más Quítenla Máscara Parece un pollo recién salió de la cáscara Si es la bombilla de mi lámpara Ni un puto pelo y esa cara de majara Damas, caballeros, Frank Stey está en la sala Vamos Y es para una de tus balas Ah no, que estás atado de pies y manos Claro Soy más rápido, mejor Y lo más importante, más guapo de lo que eres si eras antes Llegó el momento de ponerse serio Señor mercenario, no eres adversario Cojo a tus mutantes y pa'l orinario A mí me espera una guerra civil Así que des, lo siento Me debo ir, por cierto Que te joda Tengo una bala y me sobra para matar a 20 más como tú ¿Acaso me has copiado el traje y al tuyo lo has puesto azul? El traje me queda más cool Yo soy Deadpool Millones de personas van a ver cómo te follo en el YouTube Así que posa pa' la foto Peter Parker Mis katanas te van a cortar en partes Lo gracioso es que no tienes el donde regenerarte Voy a hacer mi chimichanga con la araña de la madre Es imposible detener mi hip y seguir mi hop Spider-Man, real shit home El puto loco de New York soy yo Te unto entre la araña y eres mi yo-yo Me ven a parecer Tengo muchos TV shows Con esa cara de moh y esa pose de chulo Pienso arrancarte el brazo y meterlo en tu culo Me llamo Wolverine No me para ni Thor No tenía bastante con solo un payaso Y ahora tengo dos Voy a enseñarte mi sentido de humor Mahara, si vas a en aplastar ese tumor que tienes por cara Si me suplicas para y para yo pararme Tienes que dar tanta pena como el abuelo de Spider-Man Ese que nunca salvaste Araña de pacotilla No me engañas con ese cuerpo tirilla Puñetazos de mortero Mi garra cortará de cuajo Tu sonrisa de adolescente pajero No hay nada que me guste menos que un macarra Quiero que no te olvides que soy el lobo Contra corderos Prefiero morir antes que tener esa piel Prefiero estar soltero que una puta como mujer Voy a cortarte a pedacitos porque lo disfruto Por lo menos a mi no me pegaban en el instituto No hay nada que loaring me one ¡Suscríbete!